Música Siendo el menor de tres hermanos y con el apoyo de sus papás Al salir del colegio decide irse a Estados Unidos en busca de su sueño, estudiar diseño Su preparación fuera de su tierra tarda tres años, más un año de pasantía en Oscar de la Renta Les hablo del diseñador Tico, Daniel Moreira Siempre mi familia me apoyó al 100% con todo Y gracias a ellos pude ir a estudiar a Estados Unidos, a Los Ángeles Porque ellos fueron los que me ayudaron para poder yo ir a esta universidad Después de que terminé mi pasantía en Nueva York, en Oscar de la Renta Viajé aquí y empecé mi negocio Entonces empecé a coserle yo vestidos a gente que necesitaba Y después conforme fui progresando ya pude como pagarle a alguien más para que me viniera a ayudar Y después otra vez con otra Su equipo de cinco personas se encuentra trabajando en vestidos de novia y baile de graduación Que es la demanda más fuerte en este momento Si usted desea que Daniel confeccione su vestido para esta fecha tan especial Puede tener la seguridad de que será un diseño único El trabajo es bastante exclusivo, se trabaja solo aquí con cita Entonces cualquier cosa la gente me llama y viene aquí, me cita Y yo tengo una charla con cada una y la conozco Entonces el proceso de diseño siempre va como de la mano de la clienta Su personalidad, su físico Entonces es muy bonito porque es un trabajo bastante personalizado Las muestras que están aquí son únicos, ninguno se repite Por regla nada se repite Nada se patrona para que no quede rastro de ningún patrón Entonces si me muero se fue todo Aunque en este momento su colección es exclusiva para mujeres de todas las edades No descarta la posibilidad de incursionar en el mundo de la moda para hombres Me gusta la ropa de hombre, me encanta diseñar ropa de hombre Me parece muy interesante y pienso que en un futuro voy a incursionar más en eso Pero por el momento quiero concentrarme en lo que mueve más la economía del taller Que son vestidos de noche y de novia Este año realizó su primer show ¿Qué fue todo un éxito? ¿Quieres saber cuál fue el tema y qué es lo que viene para el mundo de moda de Daniel? No se vaya, que en De Todo Un Poco se lo vamos a contar Uno de sus grandes apoyos para todos sus proyectos es su pareja El estilista profesional Mauricio Jiménez Quien se encarga de la imagen de sus modelos en las presentaciones de sus diseños Yo voy acá con mi pareja, que es estilista, se llama Mauricio Jiménez Él es como mi segunda parte Porque él se encarga de la visión creativa, de la estética de los modelos Entonces eso es muy importante porque yo no me puedo encargar de todo Y es muy bonito que un profesional, aparte de ser mi pareja, cree con toda la convicción del mundo Ha tenido el mejor look para las fotos, para la pasarela, para las campañas publicitarias Entonces sí es bastante bonito Ha tenido la oportunidad de abrir el Fashion Week Mercedes Benz Y ser partícipe de este por varios años consecutivos Como él mismo lo dice, esta experiencia lo impulsa a ir más allá Por lo que este año preparó su propio show, el Katana Kokoro El show de este año se llamó Katana Kokoro Que estaba inspirado en Japón Porque yo cuando era pequeño tuve una estudiante de intercambio japonés Entonces yo dije, si es mi primer show y es como la apertura a nivel nacional Tiene que ser un concepto demasiado fuerte en mí Y ese fue el más fuerte que yo tenía, Japón Porque yo siendo un niño de nueve años Me empapé demasiado en la cultura de la muchacha que viene de intercambio Entonces mi misión del mundo después de eso fue muy a lo japonés O sea, después de eso me encantó el anime, me encantó el manga Todas las cosas de Japón, sus películas, sus historietas, su historia, su forma de vestir Entonces para ser la primera colección yo siento que fue perfecto Después del gran éxito en su primer show Daniel ya está pensando en lo que nos traerá para el próximo año Dato curioso es que ya cuando estaba terminando este que pasó Todo ya estaba un poco aburrido de toda la colección japonesa y todo Porque pasamos como cinco meses haciéndola Entonces ya cuando salió el show yo dije como, ay sí, ya pasó Todo el mundo como, eh, porque nadie lo había visto Desde que terminó esa colección de una vez empecé con la otra Y yo dije, no, falta mucho más de cinco meses, todo lo que sea Pero no, va a ser mejor, más grande, más chiva Con más diseños Entonces desde ya estamos planeando la otra Y la temática cambiará año tras año Porque la inspiración siempre se supone que cambia Entonces obviamente voy a escoger este otro tema Como para, para empaparlos a todos De un show súper interesante y un tema diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!